Acabo de lanzar también. Vale, estamos en directo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que está organizada por Heron Esports y enmarcada en el segundo Open San Feliu organizado por la asociación SF Lightings, espero haberlo dicho bien, y con la colaboración del programa San Feliu Innova del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Bueno, por contextualizar un poquito sobre qué va a ir esta sesión, esta mesa redonda, como bien sabéis, los esports cada vez van dando pasos de gigante, diría yo, hacia la profesionalización del ecosistema y esto es gracias a que cada vez más profesionales de diferentes ámbitos de actuación están adentrándose y acercándose al sector, lo que hace que los esports se vayan nutriendo de su experiencia, de su visión de crecimiento y sobre todo de sangre nueva y de gente que viene con ganas de crecer y con ganas de comerse el mundo. Yo siempre digo que los esports son un sector muy motivacional, el que forma parte de este bonito ecosistema es porque quiere y porque viene con ganas y porque viene con intención de aportar y de hacernos que todos crezcamos juntos. Entonces, hoy hablaremos de eso y de mucho más porque contamos con cuatro grandes profesionales con experiencias y conocimientos muy diversos, muy diferentes, a quienes estoy muy agradecido de que se hayan dejado liar para compartir hoy mesa con nosotros, siendo un domingo por la tarde, que es un horario un poco más complicado. Entonces, bueno, nos va a venir muy bien poder hablar con ellos, que ellos nos cuenten un poco cómo han llegado a donde están y sobre todo que nos orienten de cara a los espectadores que nos estáis viendo, pues qué pasos habría que dar para conseguirlo también, ¿vale? Por vuestra cuenta. Debo mencionar algo importante que estamos organizando entre todos los espectadores, un sorteo en el directo en el que sortearemos al final del programa un ticket de 25 euros en Steam. Y, bueno, pues hoy animaros, ¿vale? Animaros a vernos, pues porque al final podéis incluso llevaros un premio. Pero sobre todo hoy estamos ahí para compartir conocimiento. Están con nosotros, vamos a pasar lista. Tenemos a Esteban Serrano, que es, bueno, mundialmente conocido como AK Wonder, uno de los mejores jugadores profesionales del ecosistema y actualmente militando en el club, en Team Liquid, uno de los mejores equipos del mundo, que compartirá con nosotros su experiencia como jugador profesional, cómo ha llegado a la cima del sector. Contamos también con Carlos de los Santos, más conocido como Señor 1-2 en el sector, que es editor profesional de vídeo. Como sabéis, el vídeo, la creación de contenido, cada vez tiene más peso en el sector. Y en este caso, particularmente, pues ese editor de vídeo en YouTube de AK Wonder, que después nos lo contará él. Está con nosotros también Rosa Santos, muy conocida también como Tadenae, que es PR and Marketing Manager en NZXT, con una gran experiencia y un gran bagaje en el sector, que después nos contará su perspectiva y su experiencia desde el punto de vista más de las relaciones públicas, la comunicación, el marketing, de cómo llevarlo desde una gran marca. Y Julia Núñez, que es psicóloga deportiva en eMonkeys y SF Lighting, que nos dará un poco una visión también, una perspectiva un poco diferente, un poco alternativa de una, digamos, una ética profesional que está creciendo, como es la psicología, aplicada al sector de los eSports. Entonces, dicho esto, ¿qué os parece si tenemos la palabra directamente? Pues vamos a empezar un poco por orden inverso. Julia, comenzamos por ti. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llegaste a esto? Cuéntanos tu experiencia. Pues, bueno, yo al final hace tres añitos me gradué en psicología y juntamente con mi chico decidimos fundar una asociación en San Felipe de Obregat de deportes electrónicos. Bueno, yo al final no estaba muy metida en el sector, pero él sí. Y pensamos que de su experiencia en el mundo de los eSports como tal, juntada con la mía como psicóloga, podía salir algo muy guay. Y, bueno, eso hemos hecho. Al final hemos, bueno, llevamos dos años compitiendo a nivel muy amateur, pero, bueno, y organizando eventos, bueno, diferentes torneos y demás. Y, bueno, de ahí he ido progresando poquito a poquito hasta acabar ahora este último split con E-Monkeys. Y, bueno, de momento poquita cosa más te puedo contar, pero, bueno, mi andamiaje en el mundo de los eSports muy corto de momento, pero muy bonito. Así que con ganas de seguir muchos años más. Bueno, gracias. Después comentaremos, entraremos un poco más en detalle sobre qué hace una psicóloga deportiva en el sector de los eSports, porque muchísima gente todavía no lo sabrá, porque es cierto, es una profesión que parece que sí que se comprende en el ámbito del deporte tradicional, pero en los eSports todavía, pues, tiene que tener más recorrido para que la gente lo dé como algo natural, como algo natural, en cierto modo. Entonces, nos vendrá muy bien tu aportación. Rosa, ¿te toca? Bueno, Rosa, ya hemos dicho que es muy conocida en el ecosistema. Cuéntanos un poco qué haces como PR Marketing Manager en una marca o como NZXT. Muy buenas. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, una marca como NZXT, que es de componentes de PC, yo llevo en Iberia, España y Portugal, el marketing, que esto muchas veces se relaciona con trabajar con influencers. estén o no estén dentro del mundo de los eSports, mayoritariamente, pues, al final, muchos de ellos tocan con el tema de los videojuegos. Y también trabajo con medios de prensa relacionados con tecnología y con la comunidad y redes sociales. Y, bueno, eso es un poco lo que hago en mi trabajo, así como a muy grosomodo. Bueno, que ya es, ¿eh? De pronto... A veces son demasiadas cosas. Claro, después indagaremos también, porque es un gran desconocido el ámbito profesional, el de la parte de PR, de comunicaciones y demás, porque parece como que las cosas, las ideas y las ejecuciones brotan en las redes sociales, sobre todo, pero no, llevo muchísimo trabajo por detrás. Carlos de los Santos, Carlos, buenas tardes. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria como editor de video profesional. Antes de nada, gracias por la invitación. Y, bueno, para profesional aún me queda mucho, ¿eh? Porque yo vengo del sector de prensa y de aquí de Alicante y todo eso y tocaba el marketing digital y el diseño gráfico. Y, bueno, con el tema de la pandemia y todo esto, pues los seres y todo esto que pasa, y, bueno, pues me he tenido que ir reciclando un poquito hacia otro lado, que en este caso ha sido la edición de video, que acá me ha dado la oportunidad de coger su canal y hacer cositas. Coger su canal y hacer cositas también que se dice pronto. O sea, que al final... Pensaba que era menos, pero sí que tiene eso... Tiene trabajito. Bueno, pues por alusiones, Saka, el último, que no es el menos importante, por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo llegaste tú a ser jugador profesional? Buah, yo no sé. La verdad que aún ni lo sé. Creo que simplemente el hecho de que te guste mucho una cosa y le pongas mucho esfuerzo, pues al final, con el paso de los años y teniendo un poquito de suerte, que siempre hay que tenerla, pues llegué a competir en, pues como tú has dicho, en algunos de los mejores equipos. No sé muy bien cómo he llegado hasta aquí, la verdad. Yo venía del mundo de la informática. Yo tengo mi carrera de informática, que la saqué para nada, porque se metieron los videojuegos por en medio y yo qué sé, y cambié ahí de camino. La verdad que fue bastante curioso. Pero, nada, sinceramente para nada está mal dicho porque me ha ayudado en muchísimas cosas tener mi carrera. Ya profundizaremos en el tema cuando haya que profundizar. Pero, como resumen, decirte que, bueno, que vengo del mundo de la informática, el mundo de la informática sí que es verdad que tenía muchos amigos que tenían mucho que ver con los videojuegos, porque la informática y los videojuegos parece que, sobre todo antes, iban un poco más de la mano. No era mi caso. No era mi caso para nada. A mí me gustaban otros temas de la informática muy lejanos a los videojuegos. Pero, bueno, los videojuegos me gustaban. Históricamente con mis amigos me había gustado jugar al 8 of Empires 1, al Counter Strike, no sé qué, cuando nos juntábamos en casa con un típico router y tal. Pero vaya, que mi andaje en los videojuegos no venía, no era muy largo ni nada. Al contrario, no iba muy... Yo, de hecho, he practicado ajedrez toda mi vida. El ajedrez sí que me ha encantado. Y me encanta también. Pero simplemente, pues una cosa... En la universidad pues empecé a jugar a videojuegos, me gustaban muchísimo. Pensad que yo me tuve que ir a otra ciudad a estudiar porque yo soy de Formentera, entonces yo no tengo universidad. O sea, no tenemos universidad allí, entonces tenía que irme a vivir a otro lado. Te sientes un poco más solo porque con 18 años tus amigos están todos en Formentera y tú te vas a otro lado. Los videojuegos en verdad eran un poquito también para pasar el tiempo, ¿no? Yo por la tarde, a lo mejor, si había acabado mis tareas de la uni, pues me ponía a jugar a un videojuego y punto. Y no tenía tampoco una manera de gastar el tiempo. Y bueno, ahí descubres uno, descubres el otro, luego pues eso, resulta que soy bueno en algo, pues cojonudo, pues lo aprovechamos y canalizamos por ahí. Pero ya te digo que tampoco es una cosa muy loca ni nada. Bueno, a ver, es cuestión de dedicarse a ello y hacerlo bien. O sea, al final, pues como todos los profesionales que estáis aquí, pues algo que os gusta habéis conseguido hacer carrera de ello y dedicaros a... en el sector en el que estamos enmarcados ahora mismo, en los esports, hacer carrera. Hay, sobre todo, abrir camino en muchos casos a que otros puedan ir haciendo lo mismo. En este contexto, os pregunto, volvemos a empezar, si os parece, por si hay el mismo recorrido por Julia, ¿vale? En este caso. ¿Por qué es importante que el ecosistema, un sector como los esports, que en muchos casos es muy nuevo? Somos chiquititos, relativamente chiquititos, aunque haya mucho ruido alrededor del ecosistema, pero todavía estamos creciendo y nos tenemos que, tenemos que madurar, tenemos que profesionalizarnos en muchos aspectos. ¿Por qué es importante que profesionales, por ejemplo, como en tu caso, Julia, del ámbito de la psicología, vayan dando pasos y ayuden a crecer al ecosistema? Bueno, yo al final creo que cada vez se ve un poco más que es necesario que haya muchas profesiones y muy diferentes. o sea, al final quizá empezaron formando parte del mundo de los esports tres o cuatro tipos, bueno, tres o cuatro perfiles muy concretos y al final a medida que ha ido evolucionando el ecosistema se ha ido como todo especializando un poquito más y nos hemos dado cuenta de que se necesitan perfiles muy diferentes y que hagan cosas muy diferentes pero muy concretas a la vez. Entonces, bueno, yo en mi caso, en el caso de la psicología, pues creo que es muy importante porque, bueno, se está viendo en estos últimos años diría que, bueno, que para el desarrollo de un jugador es tan importante la parte mecánica, teórica y demás como la parte mental. Entonces, bueno, poco a poco nos vamos metiendo un poquito en el sector, se nos va aceptando más y se van viendo resultados, yo creo, de eso también. Hombre, sí, al final es, en cierto modo, de insistir con crear nuevas vías profesionales, pues que, sobre todo, muchas veces, lo podemos comentar si queréis, pero yo siempre pienso que los que estamos dentro, los que vamos ya unos años dentro, estamos muy viciados por el propio sector y muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de integrar nuevos perfiles profesionales o simplemente dejarnos asesorar por gente que viene desde fuera con una perspectiva, digamos, externa. Y dice, pues sería interesante hacer esto, os vendría bien hacer este tipo de cosas. En mi caso, lo he podido vivir, pues por ejemplo, en la psicología deportiva aplicada a los esports, yo soy pedagogo de formación, entonces en cierto modo tenemos elementos compartidos en algunos aspectos y sí que es algo que me he dado cuenta de decir, ostras, pues es que nos cuesta abrir los ojos muchas veces y fijaros que los esports siempre decimos que somos muy abiertos, que somos la punta de lanza a nivel tecnológico y muchas otras cosas y somos nosotros mismos los que nos autolimitamos en algunas cuestiones. Rosa, ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué es importante que nos vayamos nutriendo de nuevos profesionales? Pues lo primero que quiero decir es que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Además, yo antes de dedicarme a esto estudié fisioterapia, terapia ocupacional, otra sanitaria aquí en la sala y vamos, y veo, pero absolutamente necesaria como decís la figura en este caso del psicólogo deportivo y además especializado, o sea, no un psicólogo cualquiera que a lo mejor no entienda lo que es esto y la parte, veo súper importante la parte mental en un juego de rol competitivo sobre todo de alto nivel. Pero, por ejemplo, para llevármelo un poco a mi campo, cuando NZXT me fichó para trabajar con ellos, buscaban eso, buscaban una persona que llevará en el mundo de los videojuegos y hubiera estado muy, muy en contacto con los eSports desde hace años y un poco por eso surgió mi oportunidad. Mi camino fue muy raro hasta llegar hasta allí. Yo creo que para nada es un camino habitual para conseguir un trabajo como este y al final es un poco hacerte ver en lo que, como decía también Akawondera, lo que te apasiona. Cuando eres bueno en algo y cuando te gusta le pones esas ganas, le pones esa pasión, necesitas ese golpe de suerte que es absolutamente vital y pues yo creo que de esto que hablamos un poquito de esa necesidad de nuevos profesionales con diferentes especialidades en el sector pues fue un poco lo que hizo, a ver, suena muy prepotente esto, pero para mí muy sabiamente hizo NZXT porque buscó a alguien que simplemente pues estaba más en contacto con la actualidad de este mundo y con la actualidad de lo que iba a necesitar relacionarse la marca. Fíjate, Rosa, que ya has tocado un tema a mí me parece muy curioso y muy realista y que he traído al caso y creo que nos puede venir muy bien para ilustrar un poco las particularidades de este ecosistema. en el sector de los esports hay mucho talento, muchísimo talento que está desatendido en muchos aspectos porque no se les da la oportunidad de adentrarse. También es cierto que el sector como decíamos pues es chiquitito, no puede absorber a todos los profesionales que van saliendo de los cursos que hay de cada vez hay más tipos de formación que después tocaremos ese tema, pero bueno, que vamos paso a paso, pero que si algo hay precisamente es talento y ganas. Entonces es cierto que este sector es muy particular en algunas cuestiones y que el punto importante como decías tú Rosa es conocerlo, o sea, es mucho mejor contar con alguien que ya sabe cómo funciona esto a tener que formarle en esports, digamos, porque al final sobre todo en temas de comunicación tú lo sabes pues no se puede meter la pata, están los memes, hay ciertos elementos que es mejor conocerlos de dentro, lógicamente. Y vemos muchos patinajes de presas a diario casi o cada semana se ve alguna cagada que hay que corregir o que se corrige mal, pero sí totalmente. Sí, sí, sin duda. Y bueno, hay cosas curiosas de las que hemos aprendido también, ¿eh? Carlos, en ese sentido, ¿cómo ves tú precisamente que otros profesionales vayan entrando en el sector? Ojo, mismamente hace unos años, hace poco, los editores de vídeo pues no eran algo digamos tan necesario, no estaba tan a la orden del día la creación de contenido como está ahora donde sí que es cierto que cada uno tiene la oportunidad de crear su propio contenido con su propia cámara, con sus propios programitas que ya son totalmente accesibles, está muy democratizado y muy estandarizado, pero precisamente por eso es por lo que se necesitan profesionales que conozcan esto, ¿no? Sí, más que nada para que, bueno, lo que haces que quede bien después o lo puedas tirar a YouTube o a otras plataformas, ¿no? A las redes sociales o lo que sea. Y no sé, lo que decía es que el sector es pequeñito pero mi percepción es que está como creciendo muy rápido, ¿no? Y entonces se está tocando muchísimos muchísimos campos que ahí es donde creo que se pueden ir sumando los, o sea, las nuevas, las nuevas, no va a salir, las nuevas personas que se dedican a esas cosas. No, no, sin duda, además que lo bueno es que luego tocaremos el tema de la formación pero yo creo que soy un poco más mayor que vosotros, claro, yo no he estudiado eSports, como quien dice, de hecho, no se puede estudiar eSports como tal, pero que es algo que sí que es cierto que aquí hay que venir con motivación y sobre todo saber adaptarse. Oye, yo tengo estos conocimientos, los puedo aplicar de esta manera, que al final sí que es cierto, por ejemplo, en el caso de AK es un poco diferente porque la parte de jugador requiere otro tipo de habilidades, digamos, más que conocimientos como tal, pero donde la experiencia pues también es un grado, como dicen. AK, ¿cómo ves tú? O sea, pero tú al final sí que es cierto que digamos que como jugador eres uno de los puntos centrales del ecosistema, uno de los agentes principales del sector. Tú estás viendo constantemente pues que diferentes profesiones, mismamente de los que estamos aquí, tú tienes contacto pues con psicólogos deportivos, con editores de vídeo, con responsables de comunicación. ¿Cómo ves tú que ha ido evolucionando también en el sentido el acceso profesional al ecosistema? Yo cuando empiezo con todo esto soy poco consciente de yo mismo, de si necesito ayuda en algún punto y de quién la necesito y cómo la necesito porque es una cosa muy nueva, las competiciones comienzan. Hablo hace cinco o seis años, literalmente yo era de los mejores jugadores del mundo de Hearthstone y te puedo decir que no necesitaba la ayuda de nadie pero porque no sabía que la necesitaba. Ojalá yo hubiera sido consciente o alguien me hubiese dicho en aquel momento hostia, con un psicólogo deportivo podrías gestionar mejor tanto las victorias como las derrotas que tienes, las frustraciones, porque eras un, justo el Hearthstone es un deporte que a pesar de ser individual y no tener tanta la gestión psicológica de los miembros de un equipo, etcétera, tú contigo mismo eres una pesadilla. O sea, es realmente duro afrontar tú solo las victorias y las derrotas y digo las victorias que parece muy bonito pero no lo es tanto porque también es un punto bastante raro en el que tú te metes y dejas de mejorar por el hecho de que te crees el mejor. O sea, hay muchos puntos psicológicos que ahora veo que en su momento no vi y ojalá alguien o el sector hubiese sido como era ahora. Es verdad que con el paso de los años fuimos a jugar un mundial con la selección española y llevamos por primera vez y fuimos súper pioneros en esto una psicóloga durante todo el trayecto porque por primera vez en un juego individual teníamos que interaccionar en equipos o sea, las decisiones se tomaban con cuatro personas hablando a la vez por el mismo canal. Imagínate cuatro personas que piensan distinto hablando para hacer una jugada en 30 segundos que es lo que duraba un turno de Herston. Pues necesitamos una psicóloga de aquí quiero mencionar a Elena Montes que nos ayudó en todo eso y en definitiva sí, he tocado muchos profesionales he visto la necesidad de muchos profesionales en muchos campos ahora mismo sin la edición del vídeo de 1 o 2 yo no podría tirar para adelante un canal de YouTube no sé, son muchas cosas es que son muchas cosas pero en su momento yo pensaba que no se necesitaban yo lo que quiero dar la visión es de que el sector progresa porque poco a poco vamos abriendo un poquito los ojos y nos vamos dejando asesorar por los buenos yo antes me creía que era capaz de hacer la edición de mis vídeos irme solo a la otra punta del mundo a pensar sobre cómo iba a jugar tanto técnicamente como cómo iba a estar psicológicamente donde si me iba a afectar que me entrevistasen antes de la partida o no qué seguió todo eso o sea qué seguió de todo eso y súmale que además también quería hacer mis propias declaraciones de la renta porque no quiero que nadie me ayude para eso tampoco quiero bueno al final todo lo que es tu día a día lo hacía yo solo sinceramente ya te digo una vez más ojalá eso no lo hubiera hecho en su momento porque hubiese sido probablemente mejor jugador lo hice y ahora me arrepiento y estoy un poco pues en estos años disfrutando de que el sector acoja a profesionales de muchísimos aspectos redes sociales es otro que tal ojalá alguien me hubiese enseñado a mí a ser bueno en las redes que soy malísimo yo soy malísimo en todo menos en jugar ¿sabes? entonces al final pasa eso que yo hoy en día lo veo y digo joder que envidia como me gusta y como me gusta ver profesionales de todos lados aportando aquí porque yo que sé veo yo mismo tengo vídeos en mi canal de YouTube sobre psicología es decir yo era mi propio psicólogo antes yo sé que hay un vídeo para ayudar a otros jugadores es que fijaros lo que son las cosas como cambia el tiempo sobre cómo lo mal que se entendían los fenómenos estadísticos y de probabilidad y los sentimientos que había detrás de ello porque en el Hearthstone hay una parte que es de suerte que es el orden en el que están las cartas pero que realmente es una matemática camuflada pues eso de estadística y probabilidad que hay que saber manejar y que tiene unos sentimientos muy duros tras ello sé que en League of Legends o en otros esto no existe pero lo que es Hearthstone o los juegos que yo juego en general que tienen un factor de Avengers es súper importante pues yo mismo hacía vídeos me informaba sobre artículos psicológicos y hacía vídeos a mi audiencia que son de los que más impacto tuvieron para enseñarle a los jugadores que en un sistema suizo en el que se juegan nueve rondas da igual si perdías las dos primeras y ganabas las siete siguientes que si ganabas siete y luego perdías dos que el resultado era el mismo y que gestionasen y que si se veía un día cero dos en un suizo que no pasaba nada que tenían las mismas probabilidades de clasificarse que si habían empezado dos cero que eso no y había gente que empezaba cero dos ah ya he perdido ahora es imposible ganar siete seguidas pues ese tipo de cosas que son ya muy esports y muy y muy curiosas pues yo mismo las tenía que aprender ya no me alargo más pero he tocado pero acá es que es justo eso o sea fíjate que gracias a que han ido entrando otros profesionales al sector tú te puedes dedicar a ser mejor en lo tuyo o sea que al final es eso que es justo lo decía antes que muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de meter a alguien que oye zapatera tus zapatos alguien que sepa de esto y que me vaya a ayudar tanto a mí a nivel profesional como a que todos todos crezcamos lo vemos cada dime dime no y por poner un pero que quizá he hecho en falta porque he dicho muchas cosas que se están viendo pero una cosa que he hecho en falta es que todas las empresas sí que se asesoran mucho a nivel de PR y marketing pero los jugadores como tal cuando se alejan de un club y se deslazan de un club están perdidísimos yo incluido yo incluido ya no sé en muchas facetas y hoy en día en los esports hemos llevado un camino en el cual al menos en España en el cual los clubes se forman muchísimo y se juntan de gente que además los jugadores muchas veces aprovechan eso y está de puta madre pero nos hemos olvidado a veces que como individuales que somos que a lo mejor un jugador no está toda la vida en un club a lo mejor sí pero a lo mejor no hemos despistado también que nosotros podemos nutrirnos con perfiles profesionales que no tienen tanto que ver con un club o con una liga sino que por nosotros mismos pues decimos quiero tener un nombre de una imagen de marca fuerte como jugador por ejemplo Perks o Reckles o algún jugador así que tú identificas ya como él independientemente de su club y no lo estamos haciendo mucho en España pues identificamos mucho un jugador con un club o con un título no somos tan transversales a nivel hecho yo de menos a nivel de marketing de jugadores en España un poquito de trabajo yo creo que ese es un tema después tocaremos también a ver qué echáis en falta desde vuestra perspectiva y ese es un tema así que es cierto es importante porque precisamente el ecosistema de los hijos pues una vez que un jugador sale digamos de un club digamos que pierde la asociación a los valores de imagen de marca que transmite ese club pero tiene que mantener los suyos propios que ha tenido que mantenerlos igualmente es un tema complicado yo creo que es precisamente por el tema por la juventud propia del ecosistema iremos poco a poco mejorando esos puntos seguimos vale si os parece bien precisamente por adentrándonos un poco más en qué hacéis en el día a día y volvemos en este caso a Julia Julia ¿cómo es el día a día? y aquí cuéntanos todos los detalles que consideres importantes ¿vale? para que la gente sepa realmente qué hace una psicóloga deportiva en un club de eSports o sea ¿qué es lo que hacéis? ¿cómo tratáis a los jugadores? ¿cómo ayudáis a mejorar su rendimiento? en la línea de lo que decía acá ¿por qué es importante vuestro trabajo? pues al final una psicóloga deportiva en un club lo que hace es estar con los jugadores conocerlos entenderlos a la perfección sin que ellos tengan que venir a decirte nada o sea al final pienso eso que lo más importante es pasar con ellos el mayor rato posible saber cuáles son sus necesidades porque es eso muchas veces al final los jugadores están por lo que están y van a estar pensando en ganar van a estar pensando en entrenar y quizá no se paran a pensar en que en ese momento necesitan parar o necesitan nada estar 20 minutos más comiendo o con sus compañeros de equipo charlando o lo que sea y en ese momento del día en el que tienen todo tan pautado y tan bueno realmente tienen esta rutina tan dura marcada no se dan cuenta de realmente cuáles son sus necesidades entonces para mí una parte muy importante es estar ahí para identificarlas cuando ellos no son capaces de hacerlo y también para enseñarles a ellos mismos a que se conozcan y puedan entenderse un poco mejor y buscar cuál puede ser su propia como su propio manual o sea al final muchos de ellos entran que pues bueno que quizás su primer año como profesional que no saben muy bien cómo tirar que intentan buscar referentes pero bueno van cogiendo un poquito de cada y al final lo más importante yo creo es que ellos se hagan como su propio camino que entiendan cuál es su mejor método y que y que se conozcan entonces bueno mi día a día básicamente es eso estar con ellos hacer sesiones grupales para para fomentar el tema de trabajo en equipo de de comunicación y de confianza y todos estos temas tan importantes en deportes de equipo lógicamente y luego a nivel individual pues también estar con ellos para todos los temas todos los temas estos que decía acá que creo que lo ha explicado a la perfección y le doy las gracias por bueno por poner en relevancia esta profesión de la psicología deportiva y bueno en el día a día las sesiones individuales pues sería básicamente eso enseñarles a manejar la ansiedad competitiva a gestionar las victorias las derrotas bueno un poco de todo la verdad pero bueno claro porque una de las particularidades que tiene este ecosistema corrígeme Julia es que al final digamos que tomáis a gente muy joven muy muy joven en un sector que en muchos aspectos está por hacer está por definir todavía y que pasan de jugar digamos conceptualmente con sus amigos en su casa a representar a un club a representar a marcas a tener patrocinadores y sobre todo a generar influencia en la comunidad que la gente le siga y que la gente haga un poco lo que ellos orientan a hacer en cierto modo ¿cómo se trabaja eso con gente tan joven? porque muchas veces la gente más mayor como es mi caso estamos a medio hacer entonces no me quiero imaginar cómo es el trabajo de psicología particularmente con jugadores de esports particularmente bueno al final para mí lo más importante en este aspecto es que lo disfruten porque creo que muchas veces llegan a los primeros niveles de la escena profesional y claro están tan preocupados por tengo que rendir a nivel competitivo tengo que rendir a nivel de pues de marca de imagen demás que se olvidan de la parte de disfrutarlo y al final yo pienso que hasta que no lo empiezan a disfrutar al final no acaban siendo ellos mismos y no empiezan realmente a exprimirse ni a nivel de imagen ni a nivel competitivo entonces el primer pasito es este empecemos a disfrutar y luego ya veréis como los resultados tanto competitivos como de imagen suben exponencialmente no, no sin duda y gracias un poco a lo que comentaba que permitís que se centren en lo importante y que sepan separar un poco la grana la paja del trigo que se dice que al final oye no te agobies has perdido no pasa nada recomponte retoma esta digamos estos hábitos pues más saludables más tal y venga ya por ello ya seguir creciendo Rosa particularmente yo he trabajado en marketing y PR y demás y sé que ese mundo es como una nebulosa que la gente no tiene muy claro que hay que hacer cuéntanos un poco cómo es tu día a día profesional uff bueno mi día a día puede consistir en 1800 cosas diferentes la verdad y yo creo que si no me apuntase todo no sería capaz de llevarlo y ya bastante se me pasan muchas veces pues mi día puede ir por muchas por muchas vertientes estoy con la comunidad de de la de NZXT en España que pues eso muchas veces puede ser interaccionar con ellos en Discord pensar en montar eventos para ellos o algún evento eventos premios sorteos andar dando la cabeza en redes sociales a organizarme los posts de la semana qué voy a poner qué está haciendo esta persona estar simplemente muchas veces mirando el timeline que es como te pagan por mirar por mirar Twitter ya pero es que de ahí también cojo ideas y coges el meme del momento y lo transformas en algo tuyo y demás más tirando a marketing bueno yo creo que gran parte de mi trabajo consiste en estar al día eso englobao eso me quita muchísimo porque tengo que estar en día en medios de prensa cuál puede ser el más adecuado para trabajar en creadores de contenido es que la palabra influencer no soy demasiado fan me gusta más llamarlo así sean más grandes o más pequeños ir conociendo nuevos talentos siguiendo la pista los que me pueden parecer interesante y luego amoldar todo eso a las necesidades que tenga la empresa a lo mejor se está de hecho ahora por ejemplo estamos trabajando en un próximo lanzamiento obviamente no puedo decir nada entonces pues desarrollamos con Estados Unidos que la empresa es de allí como qué plan queremos seguir cómo lo aplico yo localmente a mi región con quién me voy a apoyar si me voy a apoyar algún creador contenido si lo vamos a mover en algún evento es muy muy complicado entonces ya te digo yo creo que gran parte de mi trabajo es estar al día es estar al tanto de las últimas tendencias y ver dónde puedes encajar tus ideas y tus necesidades de la marca para darla a conocer y que la gente conozca tus productos y esté interesado al final en comprarlo que es lo que busca pues cualquier empresa yo creo que cualquier empleado de una marca sea de lo que sea el objetivo siempre final escondido de todo es pues que te compren claro pero buscando ese que te compren que estoy totalmente de acuerdo que las empresas tienen objetivos lo mismo que los clubes son empresas y tienen objetivos no todo vale o sea quiero decir que al final eso dices tú tenemos que estar al día profesionalmente y para ello pues en tu caso pues te nutres de las redes sociales de las noticias de cómo va el ecosistema pero también el marketing es parte de innovación o sea parte de cambiar un poco las cosas cambiar la perspectiva ¿cómo ves tú en ese sentido que a nivel profesional vaya a evolucionar un poco lo que estás haciendo? la verdad es que ahora mismo no sé decirte o sea yo creo que al final es siempre darle o al menos así es en mi empresa esto puede variar mucho según la empresa en la que se esté hay sitios por experiencia que hay sitios que son mucho más cerrados y lo que quieren es esto y a lo mejor es que incluso porque me ha pasado en otros trabajos que incluso ni siquiera te escuchan me habéis cogido porque estoy más especializada en eSports me habéis cogido porque estoy más especializada en esto ¿por qué no me escucháis? ¿por qué no cogéis lo que creo que de verdad va a ser la mejor idea y aplicamos? entonces yo me he ido de sitios porque por suerte no tenía la necesidad y veía que yo ahí mi talento por así decirlo no estaba siendo aprovechado entonces por suerte yo en NZ estoy súper contenta y se respira un ambiente muy personal estos son los valores de la empresa estos son los objetivos globales que tenemos pero ahora inventaros entonces tenemos puestas en común por ejemplo todos los países de Europa hablamos de las ideas que tenemos a raíz de diferentes proyectos compartimos nuestras ideas entonces es muy muy importante para mí nutrirse de compañeros ya no sólo de tu propio sector no sólo del marketing de Alemania el marketing de Reino Unido sino incluso también de otros compañeros que no trabajan en tu departamento y juntar eso con tu esencia personal con todo el ingenio un poco que se te pueda ocurrir para al final es como decíamos ya no sólo el vender sino muchas veces hay acciones que no están enfocadas en vender sino simplemente en que te conozcan a la marca y ya el día de mañana a lo mejor a ese usuario que te conoció en ese evento de eSports donde apoyaste a un creador de contenido donde participaste de esta u otra forma ya a lo mejor el día de mañana pensará en ti entonces es un trabajo muy muy completo y que va a variar mucho de la empresa pero ya te digo por suerte mi trabajo es muy divertido y muy creativo en ese aspecto porque te dejan muchísima flexibilidad un trabajo de pico y pala y del día a día hay que ir construyendo 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 me vais a perdonar un segundo porque hay una pregunta muy curiosa en el chat luego uno dos te pido permiso luego retomamos porque pregunta precisamente MC Negol si la psicología deportiva aparte para jugadores esto va para ti Julia bueno y para todos en general si creéis que se debería extrapolar a los streamers y esto acaba en relación a lo que comentabas tú antes también Julia cuéntanos un poco y después lo comentamos porque me parece una pregunta muy interesante sobre diversificación profesional dentro del propio ecosistema yo pienso que sí al final muchas de las cosas que se trabaja con los jugadores de equipos son las mismas que se trabajarían con los streamers entiendo que la mayoría de streamers también son jugadores aunque no jueguen en equipos profesionales por lo tanto creo que los que los consejos o las técnicas que les pueden servir a unos les podrán servir a otros lógicamente adaptándolas pero creo que podría ser un sector en el que poco a poco también vaya calando la psicología deportiva bueno sin duda ahora pediré la opinión de Aka con respecto a esto que él ya ha dicho que le ha venido muy bien como jugador pero claro también como creador de contenido que ahora tocaremos volvemos Carlos 1-2 perdona que te salto al turno como dice te quería preguntar precisamente claro antes trabajar con Aka Wonder pues Aka genera muchísimo contenido que hay que editar sobre el que hay que trabajar pero más allá de eso cuéntanos cómo es el día a día de un editor de vídeo qué hacéis y por qué es importante que esté vuestro precio en el sector y cómo podéis ayudar a que esto crezca una cosa que ha dicho Rosa también estar al día de Twitter de los memes de todas las cositas para ver si pueden meterlo en el vídeo o en el clip para que la gente se meta o sea a la gente le gusta mucho todas las fronterías estas y las gracias y creas que no puedes llama llama la atención y se mete en el contenido que has creado y nada el día a día es básicamente hablar con Aka qué vamos a hacer qué subimos perdón qué subimos y y qué vamos a hacer mañana y pasado porque claro esto es un un tema que es día a día todos los días tienes que ir sacando algo y al final el juego es el mismo siempre entonces bueno es difícil bueno el día a día ahí estoy de acuerdo pero imagino también tendréis pues yo que sé Aka tiene que hacer una promoción específica con alguna marca eso también pues es un tipo de contenido aparte o misamente lo que decía anteriormente pues oye hoy voy a hablar de esto que no es puramente juego como tal con lo cual es eso tenéis que estar en el día a día las propias actualizaciones de programas nuevo software que sale tendencias entiendo también pues porque al final de repente la gente empieza a hacer vídeos cortos para yo que sé pues stories o cosas así y hay que saber adaptarse ¿no? sí, sí, sí totalmente vale pues Aka aquí échannos tú también un poquito de luz o sea por un lado ¿cómo es tu día a día que todo el mundo piensa que estáis con las maquinitas como quien dice que a mí si algo me sienta muy mal cuéntanos ¿cómo es el día a día un jugador de eSports profesionalmente? y por otro lado ¿cómo o sea de qué manera trabajáis juntos pues con los diferentes perfiles que hemos comentado? con 1 o 2 en particular me recuerda un poco yo que vengo de la programación de las metodologías ágiles me recuerda reuniones de 15 minutos diarias realmente cuando empieza un set nuevo como cada 3 o cada 6 meses cada 3 meses decimos oye ¿qué vamos a hacer? ¿viene público nuevo? ¿qué tipo de vídeos hacemos? y ya hacemos una planificación casi casi de ese mes de por dónde va a tirar el canal y luego el día a día son reuniones de 15 minutos de 1 o 2 ¿qué? ¿esto qué? ¿qué ha salido? mira eso eso ha molado un montón guay pero es que tenemos esto pero es que el evento hay que promocionar mismamente él está por mi stream a veces y yo digo 1 o 2 ¿estás aquí? y me sale una idea en stream y le escribo oye que se me acaba de ocurrir que uno ha dicho por el chat esto y me parece un meme brutal ayer o antes de no ayer no hace 4 días sacamos un vídeo buenísimo de haciendo un meme porque un pavo en el chat dijo es que no se me acuerdo no me acuerdo ah sí jugamos en España contra Francia y un chaval dijo tío si Francia lleva una selección de todos campeones mundiales y nosotros llevamos 4 matados en España y dije esto es una idea buenísima para un vídeo y sacamos al día siguiente un vídeo de la presentación de los franceses con el himno de Francia campeón del mundo 2020 subcampeón del mundo 2021 y luego salía el himno de España en versión cumbia y todos los españoles saliendo el gilipollas ¿sabes? jugando ahí a su juego que no tenía nada que ver ni con el juego en el que jugábamos en matchup total que eso aparece de una noche a las 10 de la noche de un viewer y tengo que decírsela y tiene que estar para mañana o sea esa es una locura es que es una locura con 1-2 tengo la suerte de que necesito más que sea mi amigo que que sea el mejor editor de vídeo porque es que necesito decir una cosa a la noche y él la tiene que tener lista a lo mejor mañana al día siguiente no puede pero en dos días tiene que estar porque si no no vale si no la desechamos ya va por otra cosa y eso es parte de marketing que hacemos entre 1-2 y yo y parte de de estar también al día que no tenemos ni idea ni él ni yo pero lo que va saliendo vamos haciendo es una metodología muy ágil es un es un hablar 15 minutos al día yo creo que hablamos como mucho 15 al día pero en esos 15 nos tenemos que poner de acuerdo y tirar para adelante un vídeo lo que sea lo que salga y eso con él ya en lo que es generalmente mío y mi día a día pues no quiero desanimar a nadie pero últimamente mis últimos meses han sido unas 14 horas diarias de 8 jugar porque no sé porque me salen entre 6 y 8 más de 6 me siento cansadísimo pero a veces hago 8 porque me siento bien en el día no sé por qué hay veces que con 8 estoy muerto pero 6 siempre mínimo 8 máximo y otras 6 o 8 de ¿qué te voy a decir? redes sociales habla con las personas que trabajan contigo eh hablo o sea tengo muchas personas que me ayudan os voy a intentar resumirlas un poco tengo eh uno dos todo el tema vídeo en youtube que es en plan me apoyo en todo lo que sea cualquier cosa que sea una pequeña creatividad en vídeo aunque sea en redes sociales va a través de tengo en parte del equipo tengo una una manager general que me va ayudando en plan oye cómo vamos qué tal mi relación con el equipo va a través de ella si tengo que hacer una colaboración con una marca se lo pregunto a ella antes que nada para que no haya un conflicto con el equipo y si hay alguna idea que yo saque va directamente con ella luego en el equipo también tengo una persona que se dedica más a mí y a mejorar hacemos por ejemplo planes de mis redes sociales qué tal van qué tal no esto ya es más semanal incluso las acciones semanales con él oye vamos a poner un tweet de algo del equipo o no aunque sea mío él es como una persona que está contratada por el equipo pero que le ha contratado el equipo para ayudar a los influencers a desarrollarse en todas sus facetas ayudo en todo lo que tiene que ver con marketing y con redes y tal me apoyo en él pero ya no es rollo espiritual es rollo tío necesito preguntarte por dónde tirar con esto porque no tengo ni idea muchas veces yo como creador de contenido y sin estudios en marketing o sin estudios en muchas de las cosas pues necesito ayuda de decir tío acabo de cambiar de juego de Herston a TFT la audiencia de mis canales va a tener que renovarse ¿cómo hago esto? ¿me tengo que hacer un canal de YouTube nuevo? ¿no? o a lo mejor tengo que dirigirme a mi público nuevo de otra manera hay mil cosas hay mil cosas entonces eso es otra parte todas partes del equipo tengo sobre todo dos personas con las que me llevo nuevas iniciativas cuando me salga una nueva iniciativa o quiero tener una nueva iniciativa esas dos personas y son ya te digo meetings diarios pero con esas personas cada dos o tres días luego parte mía de desarrollo de negocio las colaboraciones que llevo es decir tengo una empresa que se encarga de todo el input que me llega a recibirlo pero muchas mucho lo recibo yo también al final y mucho simplemente soy yo el que tengo la iniciativa quiero hacer un torneo quiero buscar marcas que se encarguen de que quieran anunciarse en mi torneo y ahora ahora hacemos mogollón de contenido Evan Snoody Manute y yo estamos los cuatro a fuego juntos nos hemos juntado rollo sin querer porque somos los cuatro que hacemos TFT y nos hemos juntado sin querer a hacer torneos y hacemos mogollón de cosas este España vs Francia que te hablaba es una iniciativa nuestra ayer jugamos un torneo de hiperroll con ayuda de Riot Games que hacía Riot Games realmente nosotros éramos un poco jugadores y ya está o sea hay otra parte en mi día a día que es desarrollo de marca que joder tengo que monetizar todo mi contenido también y ese es trabajo de oficina tengo parte de mi equipo parte de una agencia de talento que me ayuda pero tú no te puedes dejar tampoco puedes dejar todo en mano de los demás tienes que ser tú el que vele por ti y el que diga oye estoy teniendo muy buenos números voy a intentar renegociar mis contratos eso no te va a ayudar nadie o sea eso no te espabilas o te espabilas pues imagínate todas esas cosas los mails yo recibo muchísimos mails invitaciones a eventos de eSports como esta charla como me acaban de invitar a una presentación de una cosa físicamente que por cierto ya parece que hoy es el primer día que la gente empieza a invitarte a cosas físicamente no sé si tendrá algo que ver la situación social en la que vivimos para que veas que mi día a día también es muy variado también es cambia mucho de un día para otro pero intento que sea si te lo pongo por horas que a mí me gusta que sean cuatro horas hasta las seis de la tarde de todo lo variado y que a partir de ahí se dedique solo al gaming para hacerte un poco de resumen y lo variado incluye pues ya te puedes imaginar todo lo que y cuando es época de viajes y época de torneos fuera que este año y pico obviamente no pero mis cuatro años y pico anteriores sí era también un poco de gestión de eso de decir oye el fin de semana me tengo que ir a no sé dónde déjate hecho un vídeo para YouTube déjate hecho no sé qué también un poco de planificación y soy un poco estricto en eso porque si no me vuelvo loco o sea si yo tengo que esto lo sabréis todos los que trabajáis en esports si yo tengo que estar pendiente de todo lo que me dicen a la hora que me lo dicen y cuándo me lo dicen y cómo me lo dicen y tenerlo hecho me vuelvo loco entonces intento no mirar el móvil si es más allá de las seis de la tarde por ejemplo hasta la hora que acabo del stream que es a la madrugada a las dos de la madrugada cojo antes de irme a la cama me miro un ratito el teléfono y me dejo dicho mentalmente oye para mañana revísate esto que te han quedado tres cosas ahí en el tintero y que bueno ese me he vuelto a enrollar otra vez no 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 es bueno saber que no tienes vida que al final no 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 tengo vida literalmente no tengo vida pero que es curioso porque la gente piensa que un jugador profesional de esports ojo un jugador profesional de cualquier deporte de cualquier sector que al final pues va a juega y ya está pero no no o sea hay una preparación hay un equipo técnico o sea hay muchísimo trabajo por detrás para que tú puedas demostrar lo que vales pues contra Francia por ejemplo y darle los... Y menos mal y menos mal porque si no no haríamos nada bien no hacemos nada bien ya pero lo haríamos aún peor No no sin duda sin duda un poco en esta línea de necesidades que tenéis los profesionales quería tocar el tema de la formación vale y que me contéis un poco pues cada uno desde vuestra perspectiva volviendo empezando otra vez por Julia a ver ninguno diría yo corregidme pero ninguno hemos estudiado esports como tal porque no existía la formación en esports ahora sí que hay ciertos cursos hay formaciones digamos chiquititas para lo que es el ecosistema sobre todo impartida por profesionales que comparten su experiencia vale va evolucionando poco a poco acabaremos o no con formación digamos estandarizada en esports pues a nivel curricular a nivel nacional de manera gratuita y demás yo creo que es uno de los pasos que iremos dando pero os quería preguntar Julia ¿qué has echado tú en falta en tu formación profesional para poder dedicarte a esto y de qué manera lo has intentado suplir? bueno yo he hecho en falta muchísimo en mi día a día tanto referentes a nivel de personas de profesionales que se dediquen a psicología deportiva que sé que hay muchos pero al final claro es una figura que no está muy visibilizada entonces no hay no hay muchos referentes a la luz por así decirlo y también referencias a nivel de bibliografía o sea yo al final para poder ejercer mi trabajo tengo que coger cosas de mi de mi conocimiento básico en psicología y un poquito de psicología deportiva de atletismo un poquito de fútbol un poquito de básquet a ver de todo esto ¿qué puede servir para un jugador? y ir un poquito haciendo mi manual porque al final no hay ningún manual de psicología deportiva en esports entonces es un poco eso he hecho mucho en falta bueno unos estándares académicos o en cuanto a manuales libros o estudios y demás que bueno que dictaminen un poco que por dónde tirar o qué hacer en estas situaciones o qué hacer en otras pero bueno al final es un poco eso coger un poco la psicología de los deportes tradicionales intentar enfocarla en esports e ir viendo a ver cómo funciona cada cosa bueno también entiendo hay una parte importante de ensayo de error en muchos aspectos o sea al final tenéis que autoformaros o ser muy autodidactas y bueno ir apoyándose en otros profesionales que al final está creciendo en este sentido Rosa te quiero preguntar aquí me meto un poco en un charco parece como da la sensación de que las redes sociales la comunicación está un poco más estandarizado obviamente en el ecosistema pero en cierto modo falta nutrirse mucho a nivel formativo también o sea precisamente por las particularidades que tiene este sector de lo que se puede lo que no se puede hacer más lo que no se puede que lo que se puede cuéntanos un poco a nivel formativo bueno en tu caso eres fisioterapeuta con lo cual la formación te la has tenido que buscar tú como quien dice pero ¿qué echarías en falta a nivel formativo? es que lo de mi camino a mí me preguntan muchas veces ¿qué has estudiado para trabajar en algo así? que a mí también me interese en mi caso no te vale porque yo en mi tiempo libre hacía cosas relacionadas con videojuegos con ispost con prensa con tal y cual me metí en tweets me puse en el canal que tenía personal que ahora lo tengo en pareja con mi chico hacía eventos solidarios para protectoras de animales y pues sinceramente creo que se me daba muy bien organizar ese tipo de eventos yo creo que se veía ya un poco a lo que me iba a dedicar en el futuro y conseguí grandísimos patrocinadores para lo pequeñito que era el canal y bueno y de hecho gracias a eso me conoció en ZX entonces muchas veces hablando del tema de formación se me preguntan ¿y cómo conocéis el empleo? al final muchas veces obviamente tienes que tener un mínimo de currículum que pues para estudiar marketing y para estudiar relaciones públicas y redes será por será por cosas por estudiar vale ya sea desde máster a cursos sueltos a gratuitos para empezar y empezar a coger redes sociales pequeñas y ir haciendo experiencia pero muchas veces teniendo ese currículum esa base de currículum de decir vale tengo la base pero es que mira lo que he hecho en mi tiempo libre lo demuestras con pues un poco por dónde te has movido y eso en mi caso fue lo lo más importante y en redes sociales además hay algo que me molesta mucho que es la sensación que tiene mucha gente de como el típico comentario un poco de abuela de no si mi nieto dale el trabajo a mi nieto que lo puede hacer él está todo el día en el twister este y tal entonces efectivamente es lo que tú dices muchas veces ya no es el tener una buena redacción el saber el manejo de las redes sociales y de sus plataformas de análisis para sacar los KPIs y los resultados del engagement y un montón de palabras de marketing sino ya es más teniendo un conocimiento base saber cómo buscar esa porque hoy en día es que estamos como público estamos saturados estamos saturados de marcas que patrocinan todo estamos saturados de comunidades de Discord porque ¿para qué me voy a meter yo en la DNZ que esté? si me puedo meter más en la de Akawonder que me encanta me veo en sus streamings todos los días pues me meto en su Discord ¿para qué me voy a meter yo en una comunidad? entonces tienes que buscar más cómo hacerte ese ser diferencial ese ser único y y que no todo vale es lo que tú dices que no todo vale porque es que puedes hacer por intentarte hacerte un poco gracioso que hoy en día están muy de moda marcas como el Kentucky Fried Chicken ¿sabes? el memes a saco memes a saco memes a saco oye pues a lo mejor ahora se llevan los memes a sacos pero a lo mejor no es lo que más encaja con tu empresa a lo mejor no es o sí no lo sé pero a lo mejor si llevas una funeraria pues a lo mejor no es ¿sabes? para ponerte a hacer memes depende entonces un poco ahí no yo creo que hay ciertas cosas que no vas a encontrar nunca en la formación y que lo vas mejorando y perfilando con tu propia experiencia y al paso de los años en el sector yo creo que eso es muy importante y que al final también ahora precisamente hilando con con Carlos Rosa que que cada uno aportáis digamos vuestro granito de arena a lo dices tú oye es que yo sé escribir de una manera pero es tu manera de transmitirlo o sea transmites el mismo mensaje pero a tu manera de tu forma y la manera en que lo haces pues impacta de una forma diferente al público y claro hablas el nombre de la marca pero aportas tu visión tu perspectiva tu experiencia que eso yo creo enriquece mucho también o sea que si no tendríamos bots para todo al final claro entonces en ese sentido precisamente Carlos al final entiendo yo que la parte de edición de vídeo pues tiene un componente personal muy importante o sea y sobre todo también en el sector de los esports que quieras que no ves un vídeo de un club en particular otro club en particular y eres capaz de diferenciarlos muchas veces simplemente pues por el tipo de contenido por las imágenes que ponen por los colores o sea al final ya no hace falta que te digan quién ha creado ese vídeo o quién lo ha editado o a quién pertenece precisamente porque el editor ha sabido darle ese toque y asociarlo a la imagen de marca o sea que al final es importante y eso asociado a la formación es algo que viene lo ponéis vosotros como bien dice que no es algo que se puede aprender sin más en cualquier sitio claro eso es personal de cada uno eso es el toquecito que le da porque tiene cada uno dentro y lo saca por ahí cuando hace el vídeo dime dime perdona no no dime no te iba a decir eso nos contarás un poco cómo es a nivel formativo vale o sea qué has echado en falta tú a nivel formativo o qué te gustaría cómo has ido enriqueciendo formativo formativo ha sido todo autodidacta desde pequeñito tocando siempre programitas mi tío le gustaba mucho eso y yo lo veía lo que hacía y pues yo allá que iba y nada también en el trabajo este que estuve sí que toqué mucho diseño gráfico y todo eso y tuve unos compañeros que me han enseñado muchísimo desde aquí se lo agradezco y nada ahora lo del vídeo ha sido en plan lo que te he dicho al principio o sea había que reciclarse había que hacer otra cosa y nada eso sale solo o sea no sé acá me dio la oportunidad que también se lo agradezco muchísimo y ahí vamos aprendiendo todos los días con cursitos con tutoriales viendo cosas que sube otra gente y no copiando sino haciendo quedando o sea cogiendo esas ideas y haciendo la tuya ¿sabes? sí que muchas veces copiar es reconocer el talento de los demás según lo plantees copiar lo que es es más o menos coger una idea y a lo mejor tú hacer el meme de eso o lo que sea te quiero decir al fin y al cabo es eso claro claro pues acá un poco por terminar con esta parte de formativa ¿qué curso has hecho tú para ser jugador profesional de eSports? Buena pregunta ¿qué curso he hecho yo? Realmente yo creo que mi formación es diaria y desde el momento en el que me metí en el mundo y tuve que buscarme la vida como como llevo haciendo todos estos años la formación es siempre la misma y al final mis mejores decisiones como he dicho antes acababan siendo siempre formarme menos y delegar un poquito más porque es que de verdad que cuando yo más quería formarme y más tal peor iba es verdad que yo personalmente pues claro cuando si te hablo yo de cómo me he formado los años donde más he competido era un poco raro porque yo tenía una una como una rutina de entreno pues imagínate como un deportista como un deportista de un deporte tradicional que no aprendes nada porque estás aprendiendo un deporte como coger la raqueta de la manera perfecta pegarle a la pala de tal manera que con este hacer 20 veces este movimiento hasta que al final te sale pues esa es un poco nuestra formación pero a la vez esa es la parte técnica la parte que nadie ve o la parte que todos los chavales quieren aprender cuando son jóvenes y les gusta un videojuego pues es mi parte de aprender bueno pues desde un punto de vista maduro que yo considero que ya no soy ese chaval de 15 años sino que con mis 30 pues aprendo de una manera más madura más rápida o bueno no sé si más rápida pero de manera más madura seguro pero luego todos los demás aspectos de mi profesión que no son los técnicos pues son los que pues supongo que a prueba y error pues me he ido me he ido estampando y me he ido levantando y he ido aprendiendo y bueno tengo la suerte además de tener una carrera y de ahí pues me han enseñado entre otras cosas cómo hacer un proyecto y llevarlo a cabo y a la hora de yo a llevar un proyecto a cabo en los ispots pues me ha sido fácil escribirme un documento para presentar una marca cosa que a un chaval de 15 años le puede costar mucho o hacer un speech delante de mil personas o menos por ejemplo antes de la pandemia estuve en este ¿cómo se llama? lo que hay en Barcelona que es un que nació de la Fundación Olímpica de Barcelona que me invitó porque lo irían a incluir en los isports en una de sus charlas anuales o bianuales para entender un poco qué eran los isports y me llamaron a mí y bueno pues tuve el placer de hablar delante de expertos del deporte y que no me temblara tanto la voz ¿no? porque me tembló joder me impactaba entonces todos esos aspectos que son súper buenos para un creador de contenido que quiere ir un poquito más allá que hacer los vídeos en su casa sino que quiere darse a conocer un poco más mediáticamente y quizá también por eso a veces se me identifica un poco más en el mundo de los isports no porque haya sido el mejor deporte electrónico sino que ha sido un poco versátil he sabido trasladar esos conocimientos de la carrera en bueno pues en ser un ser un poquito más polivalente que no el jugador puro y duro pues que quizá no sabe hacer tanto otras cosas y lo defiendo totalmente que no sepa hacer otras cosas porque te lo digo para yo estar donde estoy hoy pues estoy medio loco entonces por querer abarcar tanto entonces no sé yo sí que noto por un lado que mi formación académica es súper importante o sea súper importante o vital o sea yo muchas veces me han hecho esta pregunta en plan tengo un vídeo también perdona que haga tantas referencias a mis vídeos pero esta frase me encanta y es un vídeo que se titula ¿quieres dedicarte al mundo de los isports? pues estudia una carrera es esa frase que yo siempre digo de que macho nos vamos al mundo de los isports con 15 años aprendemos a jugar un videojuego pasan 3 años y nos hemos dado cuenta que no tenemos ninguna formación que no sabemos escribir un pequeño plan para desarrollar un proyecto o que no sabemos hacer una pequeña charla porque no hemos desarrollado los dotes de hablar en público nos da vergüenza eso a lo mejor lo superas en bachillerato o en la carrera esos dotes o haciéndolos esa esinatura de teatro en cuarto de eso o en yo qué sé quiero decir que siempre hay cositas en la educación reglada en la educación formal que en un futuro aprovechas en una cosa o en otra y para mí la carrera de informática más que una carrera técnica ha sido una carrera global que me ha enseñado obviamente esto y capacitado para hacer trabajo que hacía hace muchos años y a lo mejor en un futuro me toca volver a hacerlo y yo encantado pero también me ha dado la posibilidad de formarme como persona de enriquecerme en todos los aspectos de mi vida y sobre todo de si me enfrento a un problema ser yo mismo el que encuentro mis recursos y lo afronto que es algo importante porque ahora mismo pues aquí tenemos ejemplos de gente que ha estudiado una cosa y ya se ha dedicado a otra pero gracias a estudiar esa cosa quizá ya tiene esa soltura de aprender y de empaparse de temas y de leerse un libro y entenderlo que a veces pues una persona que no tenga estudios pues le va a costar el doble ponerse a leer un libro por ponerte un ejemplo entonces yo creo que por resumir mi formación formal súper contento con ella la volvería a repetir una y diez veces y yo de verdad no descarto en un futuro dedicarme a ella porque nunca sabes lo que te va a deparar el futuro y por otro lado pues mi formación no reglada o mis estampadas a diario pues me han servido pues para poco a poco hacer las cosas cada vez mejor hasta llegar a un punto en el que pues a lo mejor puedo delegar en alguien e incluso decirle oye pues tiremos por aquí y ya sé un poco más de lo que hablo ¿sabes? No, no, sin duda al final es un poco la parte vamos enlazando la parte formativa con la parte experiencial poco a poco a medida vamos ganando años por desgracia para algunos pero es así hablando de desgracia se nos va acabando el tiempo y quería pediros un pequeño resumen de 30 segundos a cada uno vale lo mismo empezando por Julia diciendo por qué es importante que profesionales tanto de vuestro sector como profesionales externos se vengan a los esports que quieran crecer con nosotros que quieran entrar en esto Julia en 30 segundos ¿qué recomendarías a los profesionales que te estén escuchando? Bueno yo creo que es un poco lo que hemos ido comentando pero sobre todo mucha motivación muchas ganas al final la gente que nos dedicamos a esto no es un camino del todo fácil entonces si estamos es porque realmente es lo que queremos y lo que nos gusta así que queremos que vengan muchos profesionales nuevos con ganas con motivación y que nos hagan también ver todas estas necesidades que quizás no sabemos que hay en el mundo de los esports y que de aquí unos 5 años decimos ostras y lo útil que ha sido esta profesión entonces bueno yo creo que más que nada eso muchas ganas sobre todo Muy bien Julia muchas gracias Rosa tu turno en 30 segunditos ¿qué recomendarías a los profesionales que te están viendo? Para compañeros de mi sector yo diría empaparos o sea empaparos porque la diferencia muchas veces entre un buen resultado es que se note que la marca es decir quien está detrás siente los esports como lo sienten la gente a las que estás intentando llegar entonces eso es vital y si se me permite salirme fuera de mi sector a creadores de contenido es súper importante el consejo que le diría es lo que ha hecho acá formaros y educaros porque luego gente como yo intenta tratar con creadores de contenido con mucho potencial y te encuentras con unas faltas de profesionalidad tremendas entonces a los de mi campo formaros empaparos y a los otros que a lo mejor entran muy jóvenes en el sector profesionalizaros en todo por favor en todo en todos los aspectos no suelen jugar o en hacer el contenido gracias Rosa Carlos tu turno 30 segunditos que irías a los profesionales como tú voy a tardar menos nada que cuanto más profesional pues más competencia va a haber y más calidad al fin y al cabo así que que se animen y que se vengan a agregar muy bien acá por terminar contigo qué recomendarías a los profesionales que quieren empezar en los esports no sé creo que mi camino es casi más vocacional que de voluntad me encantaría animar a la peña pero casi que podría generar más frustración que otra cosa yo siempre quiero animar a la peña diciendo que si una cosa le gusta sea cual sea sea esports una cosa que nadie ve o que nadie le gusta que tiren por ahí porque para mí o lo que el motivo por el cual yo estoy aquí no es porque yo haya querido ser bueno en esto sino porque me he dado cuenta que tenía potencial para esto y no me he frustrado por el camino si yo hubiera querido ser bueno en boxeo que ahora está medio de moda con el tema del combate probablemente me hubieran partido la cara pero en todos los sentidos entonces yo si tengo que animar a alguien a que haga algo en la vida en general es que elijan aquello que les llene de verdad dentro de lo que se pueda yo tengo esa suerte de que he hecho lo que más me ha gustado y esto no siempre es así en absoluto de hecho siempre suele ser al revés pero si tú encuentras un camino y a ti te gusta hacer pasteles por mucho que te digan que no es rentable que no sé qué que no sé qué tío haz pasteles que de ahí vas a hacer algo de verdad y bien si tú para mí si hay una fiebre que son los esports que están de moda pero a ti no te tiran mucho sinceramente no hace falta que lo intentes porque o sea lo puedes intentar quiero decir no sé yo quién te lo diga pero la probabilidad de éxito no es tan alta y eso es lo que yo diría pues todo el mundo hacer pasteles acá queda claro nada vamos a ir despidiendo ya lamentablemente hemos cumplido el tiempo ha sido un verdadero placer que os quiero agradecer bueno Julia Rosa Carlos Esteban acá muchísimas gracias a todos por venir por compartir con nosotros vuestra experiencia tanto en el profesional como lo que echáis de menos y lo que os gustaría ver un poco también en el futuro y a todos los que nos habéis visto pues muchísimas gracias por estar ahí un domingo por la tarde en este caso confiamos en que en que nuestra charla pues os haya os haya animado os haya servido os haya arrojado un poco de luz a vuestra ambición y a vuestra perspectiva profesional y por nuestro lado pues muchas gracias tanto a tanto a a Aaron como a bueno por supuesto a San Feliu Innova al Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat a SF Lightings que espero haberlo dicho bien y a todos por habernos acompañado en esta sesión gracias y nos volvemos a ver pronto hasta luego adiós adiós